Los ingredientes para hacer el tartar de salmón Pues yo le pongo un tomate picado a cuadritos pequeños Cebolla morada que se la hago así en juliana Un aguacate cortado a cuadritos también El salmón también cortado a cuadritos pequeños Sin que se triture demasiado Bueno, por lo menos a mí me gusta notar el salmón El trocito de salmón Y limón, salsa de soja Un poquito de aceite de sésamo Y aceite de oliva Bien, yo primero le añado al salmón Le añado un poquito de la cebolla que hemos cortado Le añado aceite Pues... Un par de cucharadas soperas Le añado soja Le podemos añadir también un par de cucharadas soperas Y una pizca de aceite de sésamo Y unas gotitas de limón Y esto Lo mezclamos todo muy bien Se le puede echar también un poquito de sal si queréis Es cuestión de que lo probéis Y ya a vuestro gusto Esto lo movemos Lo mezclamos muy bien Y reservamos Y lo metemos a la nevera Durante... Bueno, pues depende de cuando lo vayáis a hacer Pero bueno Es cuestión de que coja un poco de frío Bien Y ahora Le añadimos un poquito de sal Al tomate Y un poquito de sal Al aguacate Le añadimos a cada uno Una chorradita de aceite Al aguacate Le añadimos Un poquito de limón Para que no se oxide Y ahora Pues lo movemos todo bien A mí no me gusta Mezclarlo todo junto Porque podríamos mezclar La cebolla Con el tomate Con el aguacate Con el salmón Que se puede hacer Yo lo que pasa Es que lo hago por separado Porque así luego Lo presento En capas Ya veréis Que chulo queda Y estas dos cosas Ambas Las reservamos en la nevera También un rato Para después montar Vale Y ahora os voy a enseñar Como Como lo monto Primero Ponemos Vamos a poner El aguacate Ponemos una cama De aguacate Bueno Yo he utilizado Un molde Cuadrado Pero podéis usar El molde que queráis Vale Vale Y ahora Vamos a poner Una cama De tomate Lo extendemos Por encima Del aguacate Del aguacate Podemos echarle El juguito Que ha soltado El tomate No pasa nada Vale Lo extendemos bien Sobre el aguacate Y ahora encima Le ponemos La capa de salmón Esta se la podemos hacer Más gordita Vale Porque ya que el salmón Es el protagonista Pues Le echamos Que se quede Una capa Bastante gordita Bien Listo Y yo Lo que hago Normalmente Antes de desmoldarlo Es meterlo En la nevera Para que todo Coja frío Y se quede Más Más compacto Todo Vale Porque hay veces Que bueno Pues se puede Se puede desmoronar Al desmoldar Vale Pero bueno Vamos a A sacarlo ya Directamente Nos ayudamos Un poquito Con la cuchara Y vamos Desmoldando Con mucho cuidado Vale Y listo Yo le vuelvo A echar Un poquito De De aceite De oliva Por encima Así Como para decorar Un poquito Le podéis Echar un chorrito De soja También Por encima Sin pasarnos Porque como ya Le hemos puesto Antes Pero bueno Unas gotitas Y listo Y listo Sería que lo acompañéis Pues con unas tostas O bueno Unos Nachos Podéis coger Unas tortitas De De maíz Y freírlas Y hacerlas En triangulitos Como nachos Bueno Eso ya Al gusto Así que Espero que os guste Que aproveche Unas costas 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 Unas costas